...a lo de siempre. Volvemos a que la información sobre los puestos de trabajo que va a disponer este ayuntamiento se maneja previamente en un círculo cerrado, cercano a los miembros del equipo de gobierno, que se transmite a personas en concreto y que, por tanto, esas personas tienen una información privilegiada que les permite irse, por ejemplo, en este caso de contrataciones, al SAE a cambiar su demanda, las características de su demanda y colocarse en una situación privilegiada sobre el resto que no tiene esa información. Eso es lo que venimos diciendo, lo venimos diciendo muchas veces y lo repetimos aquí. La información tiene que llegar a la misma vez a todo el mundo. No puede haber canales de información privilegiada y los hay. Y sé que les molesta mucho este equipo de gobierno cuando hablo de comisarios políticos, pero es que siguen funcionando y sigue funcionando la información. Porque es que, de verdad, es que creo que tengo que decirlo, es que creemos que ya está instaurado en el gen del Partido Socialista a nivel andaluz y, desgraciadamente, se transmite a los funcionamientos de las corporaciones locales. ¿Por qué es así? Nosotros, finalmente, mantenemos esta emoción por eso, porque queríamos, por lo menos, dar este mensaje de que no hay una igualdad todavía de oportunidades en Morón para acceder a los puestos municipales. No la hay, real no la hay. Y, además, conseguir meter en la gente, en la gente que necesita ese trabajo, conseguir meterle en la cabeza que, si uno se porta bien con el equipo de gobierno, tiene posibilidad de trabajar. Y, si uno dice algo, hace algo en contra del equipo de gobierno, no tiene ninguna posibilidad de trabajar en Morón. Porque, además, lo hacéis con gente con nombres y apellidos. Lo hacéis. Y eso es lo que nosotros queremos trasladar. Y, por eso, presentamos esta emoción. Sí, bueno. Nosotros, desde el Partido Popular, vamos a votar favorablemente a la emoción. Yo creo que aquí se hace bueno el refrán, ¿no?, de, dime de qué presumes y te diré de qué carecen, ¿no? Este equipo de gobierno presume muchísimo de transparencia, de transparencia y, después, bueno, pues, hay cuestiones que realmente adolecen y carecen de ella, ¿no? Bueno, nosotros vamos a votarlo favorablemente. Además, en un tema tan importante como es el empleo, donde en la calle está siempre, ¿no?, el que siempre entra a los mismos, siempre entra a los mismos. Y hay gente que, es verdad, y vecinos que les falta información. Les falta información para poder acceder en las mismas oportunidades que otros llegan con esa información privilegiada. Nosotros vamos a votar favorablemente y esperemos que salga la emoción adelante y que se, en todos los planes de empleo, no solo en este, sino en todos los que lleguen, pues, evidentemente, haya esa transparencia que creo que es bueno para, para el vecino y es bueno para, para todos los moroneses. Sí, bueno, la emoción la, la vamos a, a rechazar porque realmente el único punto que queda por, por publicar, creo que es lo de los orientadores, porque es que no lo sabemos con ese actitud, todavía no nos han confirmado y se lo hemos dicho, creo, y todo. Hemos informado de que es que no sabemos si son dos o tres, ¿no? Pero sí es cierto que, hombre, usted hace unas afirmaciones muy, muy gruesas, siempre estoy en ese estilo, de utilizar palabras muy gruesas, pero todavía en ocho años no ha traído usted ninguna prueba de lo que dice. Por tanto, bueno, yo le invito a que si usted tiene una sola prueba, solo nombre, apellido, un caso, una circunstancia o algo, se vaya usted donde se tenga que ir. Yo le insto a que se vaya a procedimientos judicial oportunos y que usted denuncie eso porque lo que no tiene sentido es que usted lleve tantos años diciendo eso y después no haya hecho nunca nada. No ha dado ningún paso. No sé si se trata de que está usted mintiendo y es una cuestión de mensaje político para desprestigiar simplemente, o realmente si usted tiene ese dato, ese caso de que pasó y que incluso se ha dado esos mensajes, pues nada, usted nombre, apellido, y si hay quien tomar alguna medida al respecto se toma. Pero claro, es que llega usted al pleno con esas palabras tan gruesas diciendo esas cosas y después nunca las materializa de ninguna manera. Mancha aquí un poco a todo el mundo de decir, bueno, vamos a entrar lo de siempre a la manera de insultar, de crear sobre las personas una duda, pero realmente en ocho años usted no tiene por primera vez capacidad de demostrar nada. Volvemos a lo mismo. Es que no es verdad que la información la pusiera ahí cuando la teníais. No, hubo un decreto aprobando los proyectos y la información no se pone hasta que el Grupo Amamorón presente una moción por registro. Esa mañana, en la mañana en que nosotros presentamos la moción, entonces se pone la información. Y pasó un mes. Y durante ese mes yo le aseguro que está la diferencia en algunas personas de poder trabajar o no poder trabajar. Porque en ese mes hay personas que sí tienen esa información, se van al SAE y cambian su tarjeta de demanda. Y otros que no la tienen no lo pueden cambiar. Eso es así. Y usted me dice que esto que hago, que yo que voy a presentar una denuncia en un juzgado con esto, con esto que estoy diciendo, con que la información se retrasa un mes y ahora hay personas que se enteren y personas que no. ¿Con eso me voy yo en un juzgado? No se trata de eso. Se trata de que ese tipo de comportamiento tienen que acabar. Se trata de que ese tipo de comportamiento tienen que acabar. Y no acaban. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Se rechaza la moción? Siguiente punto.